1, 2, 3, 4 5 besos yo te di por palmera en la playa Lo que tenga que venir me relajo en tu hamaca Siempre sigo de esperanzas y en las buenas y en las malas aquí estoy Gracias por ver el video Este ritmo es para ti No me importa donde llegue Desemboque en el amor En la vida o en la muerte Son mis besos en el viento Los que peinan Tu cabello Son los tiempos más perfectos para amar